El respeto. El caso de Gustavo Petro es bien particular, pues en todas sus facetas no es propiamente un dechado de virtudes. Columna de Francisco José Llorera. ¿Por qué no te callas? Increpo molesto el rey Juan Carlos Aubo Chávez en la cumbre iberoamericana de jefes de estado, realizada en Chile en 2007, luego de reiteradas interrupciones del entonces presidente de Venezuela al jefe del gobierno de España. En días pasados recordé y dirigí esa frase en mi cuenta X al presidente Gustavo Petro ante la retaela de insensateces y agravios con los que a diario trata de incendiar el país. De inmediato y como es costumbre recibí en las redes voces de aprobación e insulto. Un mensaje pedía respeto por el presidente en lo que me llevó a reflexionar. Si fuese cierto que no irrespeten, se le debe respeto a una persona que no inspira respeto y que respete a todos por el simple hecho de ser presidente cuando conductas suyas, públicas y privadas no se compadecen con la dignidad del alto cargo que ejerce. indague su etimología. Viene del latín respectus, que significa estima o consideración. Según la real academia en la lengua, se le relaciona con la veneración o acatamiento que se hace a alguien por cortesía. Wikipedia por su lado la define como consideración y valoración especial o positiva ante alguien o algo al que se le reconoce valor social. En tanto, transmite una sensación de admiración por las cualidades buenas o valiosas. Una valoración social y personal que varía según la cultura y, en ocasiones, la religión. Su significado no es el mismo en Occidente, Oriente Medio, Asia, África y la India. Debe distinguirse, además, el respeto como acatamiento de una norma o tradición, del que se propesa a un individuo por sus cualidades o por el hecho de ser persona, y el inherente a un título u ocupación, motivado la más de las veces por miedo y no reconocimiento. El caso de Gustavo Petro es bien particular, pues en todas sus facetas no es propiamente un dechado de virtudes. En lo personal, más allá de ser ciertos o no los rumores de sus desaparecidas de consumo de droga y su comportamiento en Panamá, nada desmiente la creencia generalizada de que su vida privada es un desastre. Dirán es asunto suyo lo cual es cierto, siempre y cuando no afecte sus deberes como presidente, aunque debiese dar ejemplo. Y como presidente es un caos, no por su ideología, que no comparto, sino por la manera como entiende y ejerce el poder, en constante desafío al orden constitucional, tratando de burlar decisiones de otras instancias, amenazando con levantamientos populares, atizando el odio de clases, denigrando de los medios y periodistas que lo controvierten y escalificando, insultando e incluso amenazando a quien se atreva a criticarlo o a pensar distinto. Cómo sentir estima y consideración, valoración y admiración, es decir, respeto por un presidente con esas características y que además busca introducir a como delugar una reforma nociva para el país. Respeto por un individuo que en lugar de conducirse en sus actos personales y de funcionario, conforme a la dignidad del alto cargo que ocupa, a diario lo desluce, menoscaba y pisotea, independiente si es un buen o mal gobernante. Los abuelos decían que el respeto no se impone, sino que se gana, se merece. Gustavo Petro debe ser tratado como todo individuo espera ser tratado independientemente de su ideología, pero de ahí hay que inspire respeto en la dimensión de la palabra ayurabismo. Más cuando él no respeta nada ni a nadie, incluyo el cargo al que accedió con mala ortografía. Pedile entonces que guarde silencio o que por lo menos trine menos. Cuando se la pasa diciendo cosas sin sentido, no es un irrespeto, es un deber, pues Colombia merece más de un presidente. ¡Gracias!